No mames Patricia, ¿qué hiciste con el dinero de las tortillas? Espere, estaba cerrado. ¿Ahora qué le decimos a la niñera del orfanato? Al chile no sé, pero de todas formas ya nos van a correr porque ya tenemos 14. ¿Qué haces con la maquinita en la carretera? La vi afuera de una tienda y me la traje. ¿Sabes qué? Mejor vamos de regreso ya. Ya en el orfanato. ¿Qué hacen nuestras cosas afuera? Ya nos corrieron. Toca buscar chamba. Mi primera chamba. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. A huevo, juntamos 100 pesos. Son como 3 dólares americanos. ¡Ay! Ustedes vos vienen conmigo. Créditos a Darías sin RFC. Fin nuestro día. Amor. elite.